Música Hermano Puertas, hace poco descubrí que uno de mis hijos es homosexual. ¿Qué debo hacer? ¿Lo echo de la casa? No lo eches de tu casa, porque se lo estás entregando al diablo. Te aconsejo que hagas 10 días de ayuno por él, para que el Señor lo haga volver en sí, para que ese demonio salga de él y que reciba liberación total. Dios lo ha hecho con otros, puede hacerlo también con tu propio hijo.